Hola a todos, bienvenidos al canal de Caja Cuadrada. Resumen del nuevo episodio de The Game of My Destiny. Primeramente, el más inocente y más inocente de esta historia. Aquellos que digan hermosa persona Mayr, presionen el botón me gusta a continuación. Muestremos nuestros números juntos. Desafortunadamente, todos estábamos muy tristes cuando Nergis reprendió a Mayr en el último episodio de My Destiny's Game. Pero. Te dije que la persona que estará triste en esta historia será Mayr. Nergis, desafortunadamente, va a Mayr. Será despiadado. Mayr, por otro lado, comenzó a enamorarse de Asiye y... comenzará a hacer que Asiye sienta esto también. Desafortunadamente, Asiye no podrá enamorarse de Mayr. Porque Asiye nunca olvidará a Zemal. En el momento en que la ve, continúa pisando sus pies. Va en poco tiempo, Mayr se abrirá a Asiye, sí, pero desafortunadamente será rechazada. Asiye. Dirá que tal cosa no es posible y que no siente nada. Incluso las cosas se mezclarán en nuestra serie. Zayde ahora exprimirá más a Asiye en la mansión. Asiye querrá salir de la mansión en poco tiempo, pero esto no sucederá. Zemal, por otro lado, se enojará mucho cuando ve a Mayr y Asiye uno al lado del otro. Zemal y Nergis. Las sospechas de Zayde aumentarán como resultado de no prestar atención a sus movimientos. Como ves, las cosas se complicarán más en nuestra serie en poco tiempo. Zayde, por otro lado, amenazará a Mayr con lo que aprenderá y hará esto para que Mayr no reciba una parte de la herencia. Utilizará la situación como palanca. Nuestro odio por Zayde. Cada capítulo aumentará. Pero como dije, es lo que más nos molestará. El evento que sucederá será la situación de Mayr. Desafortunadamente, Mayr sufrirá de amor y Nergis. Sus acciones crueles hacia ella lo entristecerán mucho. Como puede ver, los eventos de la serie Game of My Destiny. Podemos decir que se mezclará bien. Análisis de My Destiny's Game y... Eso es todo por nuestro vídeo de predicción por ahora. Nos vemos en nuevos vídeos, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!